En este video, como me lo han pedido en los comentarios, vamos a hablar de las tarjetas de crédito BVA, en este caso las primeras tres categorías, que son la 0, la B-Free y la categoría Cuota Fija. Como siempre, vamos a repasar todas las características principales que debemos tener en cuenta al momento de elegir una de estas tarjetas de crédito, y de esta manera vamos a poder tomar una mejor decisión. Comenzando con los requisitos generales, dependiendo de la categoría, nos van a pedir cierta documentación. En general, nos van a pedir, como siempre, una copia del DNI, nos van a pedir algún sustento de ingreso, y también debemos demostrar que tenemos más de seis meses laborando en la mayoría de estas categorías. Un poco profundizando, por ejemplo, en la tarjeta Visa Cero, nos van a pedir un ingreso mínimo de 700 soles, para la tarjeta B-Free, un ingreso mínimo de 1000 soles, y en este caso la tarjeta Cuota Fija, si va a requerir una evaluación crediticia, que todo esto, como ya saben, se puede resumir a ser una evaluación de manera online, donde nosotros vamos a tener que ingresar cierta información que nos van a pedir en la plataforma, y de esta manera nosotros vamos a poder saber a qué categorías podemos acceder. Perfecto, antes de arrancar ya con la ruta general, como siempre venimos haciendo los análisis de esas tarjetas de crédito, vamos a hablar de la tarjeta Cuota Fija, que tiene una característica peculiar. En este caso, como su propio nombre lo hizo, nos van a asignar una cuota fija a partir de los consumos que nosotros vayamos haciendo. Por darles un ejemplo, y también el ejemplo lo proponen en la plataforma oficial del banco, si nosotros accedemos a una línea de crédito de 1000 soles con esta tarjeta, se nos va a cobrar una cuota fija del 10%, que en este caso son 100 soles. Ahora, esta cuota va a aplicar siempre y cuando nosotros claramente hagamos consumos con esas tarjetas de crédito. Para seguir afinando el ejemplo, si nosotros compramos algún producto, por ejemplo, de 300 soles, ¿qué va a pasar? El mes 1 se nos va a cobrar 100 soles, el mes 2 100 soles y el tercer mes 100 soles, y en el cuarto mes nos van a cargar ya los costos adicionales que implicó hacer esa compra de 300 soles. Hablo de seguro de desgravamen, los intereses que han ido corriendo por esos meses, que nosotros hemos ido pagando, entre comillas, esta deuda. Entonces, como pueden ver, de alguna manera nosotros estamos sujetos ya desde un inicio a pagar intereses y otros costos que están asociados a una tarjeta de crédito, porque de alguna manera ya estamos generando una compra pagada a cuotas. Y en este caso ya estaríamos aceptando desde un inicio que nosotros vamos a comprar determinado producto, que si bien es cierto lo vamos a pagar a cuotas fijas, pero ya estamos aceptando que nosotros vamos a pagar intereses dependiendo del plazo, ¿no? Al cual nosotros terminemos ya de pagar el producto comprado. Igual si quieren profundizar un poco más sobre esta tarjeta y sobre esta figura o cuota fija, me pueden escribir abajo en los comentarios y hacemos mejor un video aparte ya explicando a detalle con un par de ejemplos más cómo funciona esta figura de la tarjeta BBVA cuota fija. Lo que sí ya les podría adelantar es que en el caso de esta categoría no conviene mucho esta figura, porque ya desde un inicio estamos aceptando pagar intereses, y como siempre, y lo hemos dicho a lo largo del canal, la idea es no pagar por este concepto al momento de sacar una tarjeta de crédito. A lo mucho pagar el seguro de desgravamen porque ya a veces es inevitable hacer el pago, pero ya aceptar desde un inicio que vamos a pagar intereses no es una buena idea al momento de tener una tarjeta de crédito. Así que si bien en cierto vamos a hablar de las características de esta categoría, dentro de estas tres opciones yo la consideraría como tercera opción, ya que ya estaríamos pagando intereses y no es la idea de una tarjeta de crédito. Listo, ahora sí, vamos a hablar de las características. Ya saben, primero vamos a hablar de los costos, luego hablamos de los beneficios y al final hacemos un análisis general de estas tres categorías. Arrancando con uno de los principales costos que es la membresía anual, estaríamos hablando que la tarjeta Visa 0, como su propio nombre lo dice, es 0 membresías, no aplica el costo por este concepto. La tarjeta BeFree sí aplica una membresía de 75 soles, pero que la vamos a poder exonerar haciendo un consumo mensual de 200 soles para que podamos dejar de pagar este concepto. Y finalmente la categoría cuota fija tampoco aplica el concepto de membresía. Perfecto, hablando de tarjetas de crédito, ya saben que es importante hablar de la TSA, que básicamente agrupa todos los costos que van a implicar tener esta tarjeta de crédito si nosotros nos pasamos la fecha de pago, que si nuestra fecha de pago es 17 del mes y nosotros dejamos pagar esa fecha y ahí van a comenzar a correr los costos, la tarjeta de crédito, los intereses, moras, penalidades. Y ahí es donde vamos a concentrar este porcentaje, que para la tarjeta Visa 0 aplicaría un porcentaje del 93%, para las tarjetas BeFree estamos hablando de 108% y para las tarjetas cuota fija del 92%. Como pueden ver, hablando de tarjetas de crédito, la TSA suele ser muy elevada, por eso es muy importante que por nada del mundo nosotros paguemos nuestra tarjeta de crédito luego de la fecha de pago. Ahora, con respecto al seguro de desgravamen, hablando de las tres categorías, hablamos de una tasa de 0.256% con un tope máximo de 20 soles de forma mensual. Recuerden que este concepto se aplica de manera mensual y mayormente se trabaja sobre el saldo de la deuda diaria. Es importante mencionar que esta tasa sí es una tasa competitiva dentro de las tasas que nos cobran otras tarjetas de crédito. Podríamos decir que es una de las más cómodas al momento de contemplar este concepto. Perfecto, como les comentaba anteriormente, un poco descartando la categoría cuota fija que ya la vamos a dejar en tercer lugar por el hecho de que ya vamos a contemplar intereses desde un inicio, el principal diferencial entre la categoría 0 y la categoría B-Free justamente va a ser el costo de la membresía, que si bien es cierto en una no la vamos a considerar porque no aplica a este costo, en la otra categoría de alguna manera también la vamos a poder exonerar haciendo un consumo de 200 soles de forma mensual, que me parece que es un monto que tranquilamente podríamos superar para poder dejar de pagar este concepto. Ahora ya saben, como siempre les digo, si ustedes quieren olvidarse el tema de la membresía y no tener que estar sujeto a ninguna meta de consumo, tranquilamente se podrían ir por la tarjeta 0. Ahora, esa podría ser una decisión fácil de tomar si es que nosotros solamente evaluamos costos, pero por eso es muy importante que también nosotros evaluemos los beneficios que nos van a atraer cada una de estas categorías y por eso vamos a entrar a hablar de este apartado. Perfecto, uno de los primeros beneficios van a ser los puntos BBVA, que en este caso, para las tres categorías, solamente va a aplicar para lo que son las tarjetas B-Free, que nos van a dar un punto BBVA por cada 3 soles 50 de consumo que nosotros hagamos con esta tarjeta de crédito. Les recuerdo que para el tema de canjes, nosotros necesitamos 33 puntos BBVA para poder hacer efectivo el canje de un sol ya a nivel de beneficios y eso nos lleva a que nosotros podríamos llegar a una rentabilidad de 0.87% utilizando esta categoría B-Free. Como pueden ver, ya tienen otro contraste. Si bien es cierto, con la tarjeta 0 van a poder exonerar la membresía, pero no van a poder aplicar el tema de los puntos BBVA. Entonces ahí ya va a depender mucho qué es lo que ustedes estén buscando con la tarjeta de crédito, pero igual lo vamos a ver al final del video. Perfecto, para terminar y cerrar lo que es el programa puntos BBVA, les comparto ciertas condiciones importantes que por ejemplo nosotros no vamos a poder acumular estos puntos si nosotros realizamos consumos en casinos o nosotros hacemos disposiciones de efectivo, traslado de deudas o pagos a través de la misma banca por internet, del mismo aplicativo, ya que estos no están considerados para poder acumular estos puntos BBVA. Ya como lo hemos visto también en el canal, estos puntos los vamos a poder canjear para hacer compras directamente desde la plataforma del banco o poder pagar nuestros consumos que hayamos hecho con las tarjetas de crédito para poder justamente extornar ciertos consumos que hayamos hecho con la tarjeta de crédito, poder pagarlos efectivamente con los puntos BBVA. Perfecto, un segundo beneficio también del que tenemos que hablar son de los bonos de bienvenida que también para este caso solamente va a aplicar para las tarjetas B-Free. En este caso estamos hablando de un beneficio de 2.000 puntos BBVA por llegar a una meta de consumo de 500 soles durante los 30 primeros días después de haber activado la tarjeta de crédito. Llevándolo ya a beneficio final, estos 2.000 puntos estaríamos hablando de 60 soles de beneficio para poder utilizarlo ya como hemos explicado anteriormente. Un tercer beneficio que también nos ofrecen las tarjetas B-Free y categorías en adelante es el tema del cashback. Nosotros vamos a poder acceder a este cashback que básicamente es una devolución de dinero al momento que nosotros realicemos consumos con la tarjeta de crédito. Como pueden ver para las tarjetas B-Free estamos hablando de 50 soles de devolución realizando una compra de 80 soles durante los primeros 8 días de haber adquirido y activado la tarjeta. Y en el caso de la tarjeta B-Free pero que trabaja con el medio de pago Mastercard estaríamos hablando de una devolución de 100 soles por realizar una compra de 150 soles también durante los primeros 8 días después de haber activado la tarjeta. Perfecto, otro beneficio adicional también que nos ofrecen al momento de adquirir esas tarjetas de crédito de forma online es la exoneración ya directa de la membresía. En este caso el banco nos da este beneficio exclusivo que solamente va a aplicar si nosotros sacamos la tarjeta de crédito a través de la banca por internet por la web o el aplicativo BVA. Adicionalmente es muy importante que nosotros también cumplamos con las condiciones adicionales que nos ofrecen para poder exonerar este concepto así que como siempre les digo es muy importante que vayamos a la parte de términos y condiciones porque toda la información que les estoy compartiendo está ahí solamente que de alguna manera yo se la estoy dando de manera ordenada pero si ustedes van a la parte inferior de la página donde justamente hacen la solicitud de esas tarjetas de crédito van a poder ver a detalle las condiciones y los beneficios vigentes al momento que vayan a pedir su tarjeta de crédito. Así que es importante que leen una revisada y a partir de ahí ya van a la segura y sabiendo qué beneficios tienen al alcance de ustedes. Perfecto, como saben los beneficios se dividen en los beneficios que nos ofrece el mismo banco como tal con las tarjetas de crédito pero esas tarjetas también trabajan con medios de pago en este caso con Visa y Mastercard así que estos medios de pago también nos ofrecen beneficios adicionales y de eso vamos a hablar en esta parte del video. En este caso hasta la fecha de este video las tarjetas 0 solamente manejan el medio de pago Visa al igual que las tarjetas cuota fija y las tarjetas B-Free si manejan lo que es el medio de pago Visa y también lo que es Mastercard. Arrancando con los beneficios que nos ofrece Visa al hablar de una tarjeta clásica no nos van a ofrecer los beneficios que nos ofrecerían ya en unas categorías más altas pero hablando de una tarjeta clásica nos van a ofrecer el beneficio de protección de precios que en este caso tiene una cobertura de 200 dólares y también podríamos acceder al beneficio de desembolso de efectivo de emergencia y el servicio de reemplazo de tarjeta de crédito en caso suframos una pérdida o un robo. Hablando ya del medio de pago Mastercard estamos hablando también de beneficios similares pero en este caso estaríamos hablando ya de la categoría estándar que aplica justamente a la categoría B-Free y para eso también vamos a tener una asistencia de 24 horas a cargo de este medio de pago vamos a poder acceder a lo que es el reemplazo de tarjetas y también al anticipo efectivo de emergencia. En este caso vamos a aplicar para lo que es la protección de compras como pueden ver vamos a tener una cobertura de 100 dólares por evento y hasta 200 dólares durante todo el año. Así que es importante que tengamos claritos es importante ver también los términos y condiciones de estos beneficios que nos ofrecen estos medios de pago para que nosotros estemos conscientes de los beneficios que podríamos adquirir y poder elegir la mejor opción y la que mejor se acomoda a nuestro perfil de consumo. Perfecto ya hemos hablado de todos los beneficios que a la fecha de este video abordan estas categorías igual como siempre y les repito es importante que cuando vayan a solicitar su tarjeta de crédito vean los beneficios vigentes que van a estar en el momento que ustedes adquieran o que quieran solicitar justamente una de ellas. Ahí ustedes van a encontrar las letritas chiquitas que es importante que ustedes sepan porque pasa que por ejemplo nosotros perdemos bonos de bienvenida simplemente porque nos enteramos que este bono solamente aplica para los 7 primeros días por ejemplo y nosotros ya tenemos la tarjeta ya pasó no sé un mes dos meses y ya lamentablemente no vamos a poder acceder al beneficio por eso es importante que estemos con toda la información clarita antes de solicitar la tarjeta cosa que desde el día 1 ya nosotros tenemos un plan de acción de qué vamos a hacer con la tarjeta para poder aprovechar el 100% todos los beneficios que nos ofrezca. Perfecto un poco resumiendo lo que hemos hablado como pueden ver a nivel de costos si bien es cierto la tarjeta BeFree es la única que nos cobre el tema de la membresía me parece que tranquilamente o por el lado de consumir 200 soles mensuales o por el lado de ya exonerar directamente la membresía solicitando esa tarjeta de forma online como vimos en uno de los beneficios ya las tres tarjetas las podríamos mantener a costo cero así que por ese lado tendríamos que revisar mejor los beneficios para poder decidir sobre alguna. Perfecto y aquí desde mi modo de ver claramente hay un ganador que son las tarjetas BeFree ya sea a través de Visa o a través de Mastercard porque esta es la única categoría que nos habilita el hecho de poder acumular puntos que es importante que nosotros tengamos una retribución para usar la tarjeta de crédito. Recuerden que esa es una de las finalidades justamente utilizar una de esas tarjetas de crédito que el riesgo que estamos asumiendo por pagar algún tipo de costos en intereses se vea compensado justamente por el hecho de poder acceder a ese tipo de beneficios que son puntos el tema del cashback que el tema de los bonos es bienvenida. Entonces como les decía a mi modo de ver la gran ganadora en este caso son las tarjetas BeFree ya si quieren escoger Visa o Mastercard ya va a depender mucho también de su perfil de consumo con cuál medio de pago se sientan más cómodos pero por todos los beneficios que hemos visto ya en el video yo sí me inclinaría por las tarjetas BeFree independientemente que esté sujeto a este pago de la membresía que podría ser de 75 soles pero que si nos organizamos bien y tenemos claro nuestro presupuesto nosotros podríamos exonerar tranquilamente este concepto ahora como te decía si tú no quieres saber nada de costos y no quieres estar expuesto a ningún tipo de riesgo con respecto a la tarjeta de crédito la tarjeta cero sí sería una muy buena opción ya que si bien es cierto no vas a acceder a los beneficios que te he mencionado sí te va a ayudar a generar exterior crediticio para que luego ya puedas acceder o puedas aspirar a categorías más altas entonces por ese lado como siempre les digo cada uno es un mundo distinto cada uno tiene que hacer su propio análisis y dependiendo de eso ustedes van a encontrar cuál es la mejor categoría que se les acomoda a ustedes perfecto espero que este video te haya gustado ya sabes que a mí también me ayudamos un montón dándole like al video comentando cualquier tipo de información adicional o cualquier información que se me haya pasado en este video para que la gente que vaya llegando justamente se vaya con la mayor cantidad de información posible ahora aquí te estoy dejando un video donde vamos a ver ya las otras tres categorías que nos ofrece en este banco donde también vamos a ver que nos van a ofrecer más beneficio y de esta manera ya vas a tener la información de las seis categorías que nos ofrece este banco y de esta manera vas a poder tomar una mejor decisión así que te doy chao chao